Vamos a más información en materia de seguridad. Martín Patiño esta mañana con usted. Hola Martín, buenos días. Adelante. Gracias Ricardo, muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Pues bueno, comenzamos con ese tipo de notas. Lamentablemente un hombre perdió la vida luego de ser pues acribillado a balazos. Esto ocurrió en Tlajumulco de Zúñiga. De varios impactos de proyectiles de arma de fuego fue acribillado un hombre en una gasolinera. Los violentos hechos se registraron en el establecimiento localizado en el cruce de Jesús Michel González Gallo y camino al rastro en la colonia del mismo nombre del municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Según refirieron algunos testigos a las autoridades que en ese sitio se encontraban dos hombres platicando. Sin embargo la plática se tornó un poco violenta y tras una acalorada discusión uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó al otro. Posteriormente el presunto agresor subió a una motocicleta y escapó del sitio. Casi al momento de la agresión iba pasando un convoy de la Guardia Nacional quienes atendieron el reporte y trataron de auxiliar al fallecido. Pues tras haber sido baleado aún contaba con signos vitales. Para médicos de la Cruz Verde de Tlajumulco de Zúñiga acudieron hasta el sitio para brindarle las primeras atenciones médicas. Sin embargo ya nada pudieron hacer por él pues las lesiones que recibió fueron mortales. En el lugar fueron asegurados más de siete casquillos de bala de arma corta pero de grueso calibre. El área de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado ya analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de dar con el paradero del causante de este asesinato. Para Imagen, Martín Patiño Segura